Gracias. Muy bien, compañeros. Buenas tardes de regreso. ¿Podemos continuar? Ya pueden compartir. Adelante. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Veo trece. ¿Están los miembros del equipo acá? ¿Del equipo que estaba exponiendo? Sí, maestro. ¿Pueden? ¿Qué pasó? Ahorita le digo que se parta. Ah, ok. Gracias. Ok, ahí es donde nos quedamos. Perfecto. Podemos continuar. Bueno, como les decía, bueno, a mí me tocó lo que es la parte 3.3, grupo de procesos de inicio. Bueno, antes de iniciar un proceso, cualquier proyecto o una nueva fase de algún proyecto que exista, es necesario contar con la autorización correspondiente. De estos es lo que se encarga el grupo de procesos de inicio. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se completan los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Este grupo de procesos de inicio tiene o agrupa dos procesos que son el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto y el proceso de identificar a los interesados. Bueno, el beneficio clave del desarrollo del acta de constitución del proyecto tiene un inicio y unos límites del proyecto bien definidos. La creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la dirección general acepte formalmente y se comprometa con el proyecto. Y el beneficio clave de identificar a los interesados es permitir al director del proyecto identificar el enfoque adecuado para cada interesado o grupo de interesados. ¿Lo puedes pasar? Bueno, aquí hay como un pequeño mapita o un dibujito. Como podemos ver en la entrada de fase o comienzo del proyecto es cuando podemos empezar a elaborar el proyecto. Desde cómo lo vamos a elaborar, sus fechas, de cuándo a cuándo vamos a empezar a iniciarlo, su cronograma, sus gráficos, si va a llevar algún tipo de esos. Entonces, el proceso de inicio, cuando ya vamos a explorar, todo de manera correcta. Desde su principio, un ejemplo sería cómo se llamaría el proyecto, sus pasos a seguir o su contenido. El proceso de monitoreo y control, bueno, aquí se va como un ciclo, que es proceso de planificación, cuando se va planificando, cuando se va estructurando el proyecto y el proceso de ejecución. Cuando esto, cuando la planificación se va llevando a cabo, el proceso de ejecución da vueltas. Un ejemplo sería que al momento de estar elaborándolo, el proyecto se va modificando y se va cambiando algunas cosas. Así, sucesivamente, el proceso de cierre. Cuando ya se va a finalizar el proyecto, solo sería modificar detallitos o alguna de estos, o terminando ya lo que es la parte final del proyecto. Y lo que aquí vemos, la salida de fase o fin del proyecto, sería cuando se entregaría el proyecto a la empresa o a algún cliente que se la asignó. Bueno, aquí les voy a explicar mi compañero Alberto. Bueno, aquí los proyectos, como menciona, los procesos de inicio se llevan a cabo en las fases subsiguientes a fin de validar las decisiones tomadas durante los procesos originales de desarrollar el acta de constitución del proyecto y de identificar a los interesados. Se comprueban los criterios de éxito y se revisa la influencia. Las fuerzas impulsoras y los objetivos de los interesados del proyecto se toman entonces una decisión sobre la necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto. Siguiente, por favor. Ok, involucrar a los patrocinadores, clientes y otros interesados durante el inicio genera un entendimiento común de los criterios de éxito, reduce los gastos generales de participación y en general mejora la aceptación de los entregables y la satisfacción del cliente y los demás interesados. Como parte de los procesos de inicio se otorga autoridad al director del proyecto para que utilice recursos de la organización en las actividades posteriores del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto podría documentarse la necesidad de requisitos de alto nivel como parte de una iniciativa más amplia de la organización. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo venís a esto? Muy bien, sería todo entonces, compañeros. ¿Alguna duda en cuanto a lo que expusieron ahorita sus compañeros? No, profe, ninguna duda. Todo bien, entonces. Muy bien. ¿Quién es el último equipo que pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sería el último equipo que va a pasar por las armas? Bien, el equipo muestro. Ok. ¿Están preparados? No se oye nada, Russell. Apago el micrófono. ¿No me escucha, profe? Ahora sí, te escuchamos, Russell. Ahorita se cortó otra vez el micrófono. Como que está falseando tu sonido. Sí, se lo estoy viendo, está fallando. Ahora, es lo que vemos. Ahí voy a compartir pantalla. Dale. ¿Ya se ve? Sí, a ver que ya se ve. Está ahí. Ya lo vemos. Pueden continuar. Bueno, creo que mi compañero Yair tiene problemas con su micro. Voy a presentar al equipo. Ok. Nosotros nos tocó el tema 3.4, grupo de procesos en un proyecto. Los integrantes somos el cierre Jesús Chan Mena, Yair Antonio Aguilar Sánchez, y Juan José, Juan José Charlo Rosado y su servidor. Primero, ¿qué es un grupo de procesos en un proyecto? Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. El propósito clave de este grupo es alinear las expectativas de los interesados con el propósito de darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas pueden asegurar el logro de sus expectativas. Los procesos que componen este grupo son la planeación, la ejecución, el seguimiento y control, y por último, el cierre. ¿Ya se escucha? ¿Se me escucha, profe? ¿Ahora? ¡Ahora sí! ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! 3.4, grupo de procesos de planificación. El grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. Trata de definir lo que se quiere conseguir y cómo se va a lograr. Además, se identifican las nuevas informaciones que se van obteniendo sobre el proyecto considerando los aspectos mencionados anteriormente, entre los que se encuentran los requisitos, riesgos y oportunidades. ¡Ahora sí! Grupos de procesos en ejecución. El grupo de procesos en ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones de este mismo. Este grupo de procesos implica la coordinación de personas y sus recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto, conforme al plan para la dirección del proyecto. Durante la ejecución de este proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios con la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Tales variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los documentos del proyecto. Pueden requerir de análisis detallados y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos adecuados. Los resultados del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobados, podían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos de este mismo. Y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base. Gran parte del presupuesto del proyecto se utiliza en la realización de los procesos del grupo de proceso de ejecución. Bueno, es mi turno. Grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto. El grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto consiste en hacer un correcto seguimiento de las actividades de los trabajos que están planificados en el proyecto. Tenemos la planificación del proyecto y lo que está ocurriendo en el proyecto en realidad. El Project Manager convierte los datos en información. Esta información nos va a permitir tomar decisiones oportunas para aquellos casos donde tengamos una desviación en nuestro proyecto. ¿Y en qué consiste el grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto? El grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto está orientado en medir el desempeño del proyecto. Es decir, comparar lo que está planificado en el proyecto con lo que realmente se está ejecutando. Y en el caso de identificar algún tipo de problema, hacer cambios a través del proceso integrado de cambios. Recopilar, medir y distribuir la información relativa al desempeño del proyecto. Y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar mejoras en el proceso del proyecto. El monitoreo continuo del proyecto permite al equipo de dirección del proyecto conocer la salud del proyecto e identificar las áreas que puedan requerir una atención especial. Listo. Ah, es increíble. Fue tu bigote, ¿no? Sí. Eso fue todo por esa parte, profesor. Ok, jóvenes, ¿todo bien entonces? ¿Alguna duda? Nada más un duda. ¿Hasta qué punto llegaron ustedes hoy, jóvenes? ¿Hasta qué capítulo? Hasta el 3.6. 3.5 entonces fue lo último que pensaban a ver, ¿no? 3.6, profesor. 3.6, a ver. Grupo de procesos de discusión, grupo de procesos de monitoreo y control, grupo de procesos de cierre no, ¿verdad? No, ese no. ¿Qué equipo son ustedes? ¿Qué número son? El equipo 3. Correcto. ¿El equipo número 4 tiene este apartado? ¿Qué número 4 tiene este apartado? Sí, maestro. Nosotros empezamos con los de grupos de procesos de cierre. Perfecto. Adelante entonces, lo último. ¿Tienen el material, jóvenes? Sí, maestro. Adelante, compañeros. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por Cristian Manuel, Natalia Río y Carlos Amable y su servidora EDSI. Nosotros nos tocó exponer sobre los grupos de procesos de cierre. La siguiente prueba. Primero, aquí está la definición de grupos de procesos de cierre. Esos grupos son aquellos que se encargan de ver que, junto con los grupos de procesos de dirección de proyectos, se hayan terminado de manera eficaz, por así decirlo, y que todo esté correcto. Los procesos o las fases o las fases. Una vez que se haya terminado el proyecto, pues ese grupo verifica y que todo se haya completado conforme a los grupos de procesos de cierre. Ellos, bueno, este grupo igual puede definir o puede decidir cuando un proyecto igual puede establecer un cierre prematuro, que es cuando se le dice que incluye, bueno, a este grupo se incluyen los proyectos abortados, cancelados y en crisis, que no llegan a su meta. O tiene algún, no sé, este, no cuenta con el dinero suficiente o cosas así. Aquí nos dice igual que, conforme se vaya cerrando el proyecto, puede ocurrir varias situaciones. Aquí nos presentan cinco y en la siguiente y en el sistema nos van a presentar las otras tres, no me equivoco. El primero está que se obtenga la aceptación de tanto el cliente como el patrocinador, que se realice la revisión tras el cierre del proyecto o fase, que se puedan registrar los impactos de la adaptación de un proceso y que se documenten todo lo aprendido. Y también, conforme eso de documentar todo lo aprendido, también se utiliza para archivar esos documentos y los documentos relevantes en sí del proyecto, para usarlos posteriormente como datos históricos o para referente a futuros proyectos, ¿no? Sí. Otro de los puntos es que se han aplicado a las actualizaciones correspondientes a los activos de los procesos de la organización. Se cierren todas las actividades de adquisición y se aseguran los acuerdos relevantes y sean realizadas las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos del proyecto. Este, aquí tenemos un diagrama en el que nos dicen que las entradas son la documentación del proyecto terminada y notas de entrega y los criterios de salida serían el sistema completo aceptado por el cliente y liberado, o sea, obtener la, digamos que la confirmación y que el equipo ha revisado las actividades y hecho un análisis de aspectos a mejorar. Siguiente, por favor. Información del proyecto. Los datos del proyecto se recopilan a lo largo de vida de este mismo como resultado de varios procesos de ejecución y se comparten con los miembros del equipo del proyecto. Los datos recopilados se analizan en contexto, se agregan y se transforman para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de control. La información puede entonces comunicarse verbalmente o amacenarse y distribuirse como informes en diversos formatos. Correcto flujo de información en el proyecto. En esta parte como tal, pues explicaba que, explicaba al principio que usualmente se usa datos, información e informes de manera errónea. Y que, en cuanto a proyectos, pues tienen un significado específico que también es secuencial, o sea, primero se utiliza, como aquí se ve, primero se dice, utiliza datos. Datos de desempeño del trabajo, que son las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Aquí hay unos ejemplos. Que podría ser las fechas del trabajo, que podría ser las fechas del comienzo y finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de cambio. Y luego se pasa a información. Los que son los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados, base a las relaciones entre las áreas. En ejemplos, está el estado de implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión previstas. Aquí, el último que viene siendo la parte de informes, que son la representación física o electrónica de la información de desempeño del trabajo recogida en documentos del proyecto para la toma de decisiones. En ejemplos, pues está citar los informes del estado, los memorándum, las justificaciones, las notas informativas. Y en el gráfico, pues lo mismo que explica que es secuencial, pues primero va, se nota que primero van los datos, en la ejecución del proyecto, después en los procesos de control está la información. Y después, en el control general de proyectos se encuentran los informes. El rol de las áreas de conocimiento. Un área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de dirección de proyectos o un área de especialización. Para tomar en esto en cuenta, podemos encasillar a los proyectos en 10 áreas de conocimiento. Estas 10 áreas de conocimiento, en la mayoría se utiliza, caben todos los proyectos y durante la mayor tiempo del mismo. Por ejemplo, un proyecto puede adoptar ciertas diferentes áreas en diferentes procesos. Como podemos, aquí vemos algunas áreas de la gestión del cáncer, la gestión del tiempo, la de calidad, la de costos, la de riesgos, etc. Ahorita vamos a ver un poco más de esas. Siguiente, por favor. Las áreas de conocimiento proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en los procesos. Como podemos ver en la imagen, aquí nos muestra, por ejemplo, en la parte de la izquierda, procesos dentro de un área de conocimiento. Es el diagrama que toma esta imagen para tomar así un análisis detallado de lo que se está viendo del proyecto. Y también podemos ver aquí cómo se toma los procesos fuera del área, el externo de un proceso, etc. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver la tabla. Aquí está la tabla junto con todas las áreas de conocimiento, la gestión de inteligencia del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto y la calidad del proyecto. Gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de los recursos de comunicación del proyecto, de riesgos y adquisición de cada proyecto. A su vez, cada uno de esos tiene su grupo de procesos. Que si vemos detalladamente, bueno, nos llevaría bastante tiempo. Pero sería, eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, correcto. ¿Alguna duda, por favor, de parte de los demás? ¿Dudas? Correcto. ¿Hacia qué número llegaron ustedes, 3.9? Terminamos el capítulo 3. Ah, correcto. Perfectamente. ¿Qué equipo son ustedes, me decían? El último. Cuatro. Correcto. ¿Equipo número 1 está presente? Sí. Correcto. Equipo número 1, van a, lo voy a compartir aquí en mi pantalla un momentito. Para que puedan ver el siguiente apartado. Capítulo 4. Que sea en la integración del proyecto. Van a hacer desabarcar precisamente los capítulos del 4, 4-1. 4-1. Este diagrama es muy importante que lo puedan describir. Y luego, en el siguiente equipo, va a pasar de lo que es el 4-2, en adelante. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este es el 4.2. Equipo 2, ¿de acuerdo? Confirmen. Sí, maestro. Correcto. Avanzamos al 4-3. Todavía falta un poquito. Ok, 4-3 lo van a abarcar. Y el siguiente equipo, que es el equipo número 3, vamos a empezar con el 4.4. Ya. Acá, 4.4, equipo 3, aquí está. Confirmen. Sí. Bien, 4-4, van a avanzar. 4-5, van a pasar el 4-5. Y pasamos al 4-6 con el siguiente equipo, el equipo número 4. ¿Están ahí? Sí, maestro. Ustedes van a tocar la parte de cerrar el proyecto o fase 4.6. Hasta lo que sería el cierre del capítulo. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sale. ¿Cuándo nos toca la siguiente clase? Mañana. Mañana. Mañana, pues mañana empiezan. Nada más es un módulo, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. En un módulo. Antes de su examen de la próxima semana. ¿Qué días cae el examen, por cierto? No sé si es esta semana que viene o hasta la otra, porque dice a principios de octubre, creo. Primero de octubre es viernes. ¿Cuándo les toca? El martes 5. Ah, está muy bien. Perfecto. Suficiente tiempo para abarcar la capítulo 5 también. Muy bien. Entonces, jóvenes, por cierto, el documento del acta constitutivo del proyecto, ¿ya empezaron a verlo? O sea, ¿ya platicaron con el maestro Elías o con el maestro que vayan a tocar algún tipo de proyecto? ¿Han hablado con él? No, maestro. Yo le comenté hace ratito en la clase anterior, pero me dijo que como tal no va a haber un proyecto. Ajá. Pero, maestro, podemos trabajar sobre las tareas que nos están dejando y mejorarlo. Correcto. ¿Maestro? Sí. ¿Y si fuera del 4 y pasado? Porque, por ejemplo, el 4 y pasado, pues sí hicimos proyectos. Por ejemplo, con el maestro Aníbal hicimos videojuegos. ¿Y con el maestro Aníbal tienen materia ahorita también? Sí, ahorita sí, pero pues como tal todavía tampoco hemos visto un proyecto. Ok. ¿Qué les comentó el maestro Elías con más precisión? ¿A qué preguntó? Pues, eso me digo, nomás que no va a marcar un proyecto así grande, como el 4 meses pasado de integración. Ok. ¿Y con el maestro Aníbal hasta el momento no han visto tampoco nada así grande? No, maestro. Perdón. ¿Mande? ¿Puedes arrepentir? Pues, el maestro Aníbal no hace mucho nos pidió, bueno, como trabajo final, como una tipo cinemática, si no me equivoco. ¿Cinemática? Ajá. Con cosas de 3D. No sé si se podría aplicar a lo mejor. Sí, ese podría aplicar, yo digo. Ya tenemos un juego hecho igual del 4 meses pasado. Como lo que comentó mi compañera Natalia. Bueno, entonces vamos a incluir ese material por el momento para su acta constitutivo de su proyecto. Ahí vayan metiendo la información que consideren apropiada para ese proyecto y la revisamos la siguiente semana. Bueno, pues, nos vemos en todos los jóvenes. Pase una excelente tarde. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Cerrando sesión. Hasta luego.